Que tengas, nos interrumpes y volvemos contigo, que estés muy bien. Bueno, y esto es insólito, un asalto a la antigua. Se registró en una sucursal bancaria en Quilpue. ¿Por qué digo esto? Porque fue con un papel que decía, esto es un asalto. El delincuente entregó una carpeta y obligó a la víctima a seguir las instrucciones. Y le resultó, ah, porque huyó con un botín de más de 100 millones de pesos. Pedro Garrido nos informa. Pedro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Más que un asalto a la antigua, podríamos decir que es un asalto de películas. Entró caminando a la sucursal bancaria en pleno centro comercial de la comuna de Quilpue. El centro comercial del Belloto. Portal Belloto, para ser más específico. Se sentó haciéndose pasar por un cliente más. Pidió atención de cliente de microempresa. Estaba esperando que llegara justamente lo que era el agente de esta sucursal. Posteriormente, y comenzó a ver cómo se iban cada uno de los clientes. Cerca de las 2 de la tarde, se levantó, se acercó al guardia y le entregó un papelito. Un papelito que decía, según información extraoficial que hemos tenido nosotros, ganas mucho menos de lo que vale tu día. Por lo tanto, si te quedas tranquilo, no va a pasar nada. Ese papel le entregó al guardia. Posteriormente, le entregó un papel similar al agente del banco y comenzó a realizar este particular atraco. En las imágenes que fueron difundidas durante la mañana de hoy, se puede apreciar cómo los cajeros comenzaron a ingresar rápidamente todo el dinero que tenían en sus cajas hasta el bolso. Y posteriormente, luego de desarrollar este particular robo, se fue literalmente caminando por la puerta de salida de este centro comercial. Nadie se dio cuenta de este robo. Solo hacía una demanda de que tenía un arma de fuego escondida en su pecho. Hacía el movimiento. Y eso intimidó también al personal bancario que se encontraba a esa hora en el lugar. Cuando se fue, les dijo, no avisen a carabineros, no aprieten los botones de pánicos hasta 20 minutos después de que yo me vaya caminando, porque afuera hay personas que están en el lugar. Conversó carabineros durante esta jornada, entregó detalles respecto de este particular robo, este robo de película ocurrido en la comuna de Quilpue. Revisemos qué comentó. Le exhibe al Ejecutivo una carta en la cual lo notifica, mediante la escritura, de que era un asalto y que no hiciera ningún tipo de movimiento ni alertara al vigilante privado. La misma metodología le dice que llame al vigilante privado, que se acerque al lugar y lo notifica al vigilante privado también mediante una carta que era un asalto, pero esta vez ya exhibiéndole un arma de fuego que traía oculta bajo su bestón a la altura de la axila. Acatan al pie de la letra todas las instrucciones de este asaltante solitario, que combina en definitiva a que los empleados se han trasladado a una dependencia del baño y se mantengan ahí sin hacer uso de sus equipos celulares. Posteriormente, mediante las instrucciones, obliga a que ya hagan entrega del dinero que está en las cajas recaudadoras. Bueno, es bien complejo el aparataje que tuvo que utilizar, porque tengo entendido que era una carpeta y eran dos cartas. La segunda era para el vigilante y en ese otro papel tenía otras instrucciones, entregar armamento, entregar municiones, guardarlas en un bolso. ¿Qué se sabe de este asaltante, Pedro? ¿Pudieron los trabajadores del banco, quienes estaban ahí presentes a esa hora, saber sus características físicas, su edad, por ejemplo, su contextura? Porque lo que estamos viendo es una persona con un sombrero, ¿no? Ahí en las imágenes de las cámaras de seguridad. Exactamente. Entró con un sombrero tipo playero, una chaqueta, un blazer, y posteriormente se sentó en el lugar. Hay algunos antecedentes que fueron comentados justamente por la policía durante la jornada hoy, por personal de carabineros. Por ejemplo, esta carpeta podría ser una prueba para tratar de identificar a este responsable, teniendo en cuenta que la carpeta quedó abandonada en el lugar. Tú lo mencionabas, entre las instrucciones para el guardia de seguridad era dejar su arma o ponerla a disposición, además de todas las municiones que tenía. Las guardó en un bolso y posteriormente este bolso también lo dejó en el lugar. Por lo tanto, es vital realizar las primeras diligencias que van a ser adoptadas por personal del OS 9 de carabineros de Quilpue y también personal de la OCAR para tratar de levantar huellas que permitan dar con este responsable. Los vecinos están bastante preocupados. Hablábamos al comienzo, esto es pleno centro comercial de la comuna de Quilpue. Gran cantidad de personas estaban a esa hora en el lugar. Por lo tanto, esto podría haber pasado mucho a mayores si este delincuente hubiese hecho uso de su arma, que también la exhibió en algún momento, la dejó sobre la mesa para que se dieran cuenta los funcionarios de esta sucursal bancaria de que no estaba mintiendo. Había más cartas dentro de esta carpeta, según nos comentaba Carabineros durante esta jornada, pero no fueron necesarias. Solo entregó la carta al guardia indicándole que tenía que seguirlo, tenía que entregar su arma de servicio, además de las municiones, y también estas instrucciones que le habría dado al agente del banco para que también quedara tranquilo y no desarrollara mayor incidente que podría provocar. Porque incluso amenazó que podrían haber más personas en el exterior de la sucursal bancaria. Y al momento de salir, si se daban cuenta de que alertaban a Carabineros o pedían ayuda, estos se iban a ingresar violentamente para disparar. Pasemos a revisar que los comentaban justamente los vecinos que a esta hora, durante la mañana, llegaron hasta este mall al aire libre y bastante consternados con lo que ocurrió. Que había entrado, le había pasado unos papeles a la persona que lo estaba atendiendo y le dio instrucciones, según lo que indicaba, y la persona, bueno, lo último que le pasó el dinero y se fue. Eso se ha visto muchas veces en las películas y ahora lo ocupan, ahora también hay que ponerse en el lugar del funcionario. Si la amedrentan de esa manera, no le queda otra que entregar el dinero. Sospechosa la cosa, como diría por ahí un humorista. Es que eso es lo que me causa extrañeza, donde muy concurrido, de hecho yo he ido a ese banco y lo encuentro como bien tranquilo, dentro de un centro comercial grande, donde está lleno de guardia, me causa rareza, es raro, por decirlo menos. Bueno, lo habíamos comentado, incluso en las imágenes que ustedes pueden revisar, se aprecia cómo el hombre estaba esperando que los cajeros ingresaran el dinero hasta este bolso. Posteriormente hay otro registro donde se aprecia saliendo a la sucursal bancaria en total normalidad, con un bolso entre sus manos. Conversamos con Cristian Llávar, quien es ex-PDI, experto justamente en esta clase de ilícitos, nos entregaba detalles respecto de lo que podría hacer este particular robo, teniendo en cuenta incluso de que podría contar con información privilegiada, teniendo en cuenta cómo estaba dispuesto, cómo logró salir del lugar, cómo acercarse a cada una de las personas para poder desarrollar este robo con éxito y hasta ahora no está identificado. Claramente hay que revisar cuáles son los procedimientos bancarios. Estamos en presencia de que sabía muy bien los movimientos bancarios, sabía y conocía el procedimiento en cuanto a la entrega de dinero y claramente contaba con información privilegiada para poder cometer este delito en solitario y llevarse esta gran cantidad de dinero. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de las declaraciones de las personas que se encontraban a esta hora en el banco y también de expertos que empiezan a analizar cómo se dio esta situación. Lo dijimos al comienzo del despacho, Pedro, es algo inédito o más bien dicho insólito a esta altura porque es un robo a la antigua. Lo que no se explica en muchos es cómo se pudo perpetrar este robo de más de 100 millones de pesos, que es un botín muy cuantioso, considerando además que ya a esta altura los bancos tienen distintos sistemas de seguridad, entre ellos ventanales reforzados. Es muy difícil incluso aunque alguien percutara un disparo que esa bala atravesara el ventanal. Estaba amenazando a alguno de los guardias, tenía más gente al lado, otros civiles, porque para algunos resulta extraño que se le haya entregado este botín de manera tan rápida. Exactamente. Por ahora es parte del proceso investigativo. Solo fue confirmado de que este solitario delincuente no contaba con ayuda exterior. De hecho, hay imágenes del mismo centro comercial donde se aprecia caminando en total normalidad, saliendo hacia el sector de calle Centenario y se está tratando de periciar justamente otras cámaras que puedan existir en las inmediaciones para saber si finalmente se subió un vehículo o literalmente se fue caminando con 100 millones de pesos en el bolso tras este particular robo que nadie se enteró. De hecho, conversábamos hoy día en la mañana con algunos comerciantes cercanos a esta sucursal bancaria que está en pleno centro de este local, de este barrio residencial o este barrio comercial específicamente, de este mall, y nadie se dio cuenta. Hasta pasada las 6 de la tarde que llegó el personal de carabineros ya a realizar las primeras diligencias del caso. Y lo otro y última pregunta, se sabe si es que eran billetes nuevos, antiguos, te lo pregunto, porque de esa manera, a través del número de serie, se podría hacer el rastreo de ese dinero, porque hasta ahora no hay mayor información de la persona que cometió el delito. Mira, por ahora lo que se sabe es que estos billetes no estarían marcados. Recordemos que, por ejemplo, cuando se roba un cajero automático, los billetes en muchas ocasiones salen con un tinte de color particular. Estos billetes, si por ahora no está del todo clarificado, si fueron sacados directamente de la bóveda hasta las cajas sobre el dinero que a esa hora estaba en las cajas para ser distribuido durante la jornada. Bueno, vamos a quedar atentos, ¿no? Respecto a, si es que hay información respecto al paradero de ese hombre que usted ve en pantalla, con ese gorro, ese sombrero panameño, podríamos decir, ¿no? Y con un bolso que se llevó, este cuantioso botín, entre 100 y 150 millones, dicen, que se pudo haber robado de este banco, simplemente con un papel, como decíamos al principio, un robo de película a la antigua, ¿no? Amenazando a los trabajadores del banco y diciendo que eso era un asalto. Ahí vemos esas imágenes de la Cámara de Seguridad mientras ocurría este asalto, este robo. Gracias, Pedro. Cualquier información estamos acá. Que estés bien. Gracias.